Como sabéis, sin estar programado, vimos que de alguna manera el grupo lo que pedía era tener algunos ejemplos de cosas que hacíamos nosotros y poder establecer una serie de debates alrededor de esas dinámicas. Entonces, se seleccionaron por cuestiones de tiempo un trabajo en educación formal, un trabajo en educación en museos, que era en el centro, y un trabajo de educación no formal. No sé cómo lo veis, yo creo que fue una sesión muy dinámica, muy rica, muy fluida. Yo ahí tengo como pocas críticas que hacer. Sí que es cierto, claro, que se quedaron cosas afuera, que es algo que también, de algún modo, se intentó rescatar luego en el taller del que hablaremos ahora y en el que también planteamos que esos proyectos que no tuvieron visibilidad, pues, los suyos que la tengan. Que tengamos un momento, el próximo curso, o muchos momentos en los cuales podamos compartir eso que hacemos. De hecho, el taller, en principio, lo que pensamos era hacer esa sesión de sábado para poder hacer más presentaciones de proyectos, pero por el camino dijimos, no, no, lo que hay que hacer es trabajar juntos, ¿no? Y planteamos la sesión del taller como finalmente fue. Que, bueno, mi impresión personal es, como decía Sara, que se volvió a quedar corto, que nos hubiera dado para Adolf el fin de semana si llegamos a proponerlo en dos días. Y que a mí sí que me parece que fue una estructura muy rica y que, igual que las sesiones de lectura, pero de una manera menos pautada a partir de textos, sino en relación a lo que iba surgiendo por las metodologías que empleamos también para que pudiéramos empezar a trabajar a partir de algo, hubo mucha intensidad de trabajo en esas horas que estuvimos. Y yo creo que es algo rescatable, desde luego, para el siguiente, es que no sé cómo llamarlo. El taller generó mucho material y además mucho material como en esa última hora en la que estuvimos con Ferrenet y pues ahí buscando diálogos y conceptos. Entonces sí que nos pusimos a nosotros mismos los deberes de hacer un rescate de las cosas que han surgido ahí y es algo que a día de hoy no hemos hecho. Entonces, pues, unos deberes más que para el ser. Y luego el tema de plantearlo, pues, fuera del horario normal, digamos, y hacer los fines de semana, pues, permitía que viniera gente que no es de Madrid o que no puede los jueves hasta ahora, lo que sea. Y eso también se mezclaron, digamos, los habituales momentos de fuera con eso también. Sí, yo mezclando cosas, yo creo que para el año que viene sí que tiene que ser un formato que se repita más de una vez, que nos demos ese espacio para trabajar más de una vez, a lo mejor una vez por trimestre o dos veces a lo largo del curso, entre el tener una mañana de sábado en la que, bueno, trabajamos sobre aspectos que puedan tener después continuidad a lo largo del trimestre o al revés o que de alguna manera se integren dentro de la estructura o que esas sesiones puedan determinar la lectura o de ahí pueda surgir la lectura que hagamos a los dos meses, ¿no? Que de alguna forma creo que ese es como el momento de mayor, yo sí que sentí que ese es un momento como de más relax, en el que estás más tiempo, en el que es otro día, estás fuera de la rutina, ¿no? Está, sí, no sé qué pensáis. Bueno, yo me parece muy bien hacer la gestión de trabajo. Nunca, vamos, que rompa lo que sea lo que sea en termo teórico y hacer práctica, ¿no? Y sobre todo intercambiar las… lo único que vamos, no puede ser en cualquier día, ¿no? Incluso a lo mejor nos podemos plantear un día entero con fases de… por la mañana de pues tan común y por la tarde de no sé qué. Claro, sí. Es que además yo a la sesión que he forzado por la mañana no quiero venir porque la verdad es que a mí me ha resultado mucho más fácil venir una tarde de entre semana que un fin de semana. Pero bueno, si ya cada uno se apaña con lo que tenga, es indudable. Pero sí es verdad que yo, por ejemplo, falta esa sesión, pero sí que he echado en falta y a lo mejor poder contactar más con… a una mesita más pequeña y estar, oye, tú no sé qué. Porque verdaderamente, claro, todo lo que he leído, todos los textos me han parecido estupendos porque es un poco lo que dije el día que hicimos las presentaciones, ¿no? Que de repente me he sentido muy acompañada y me he visto que, ¿no? Que si es verdad que lo que yo veo todos los días en clase es categorizado y hay mucha gente debatiendo sobre eso y eso es estupendo a nivel mío personal como profesora, ¿no? Pero sí que he echado, o sea, que lo de la práctica se falta más. Más de intercambio, laboratorio, lo de la María yo, ¿no? Un poco de laboratorio. Sí, lo bueno de ese día es que planteamos, porque la dinámica fue muy sencilla, o sea, en realidad es abrir ese primer momento de lluvia y de conceptos. Nosotras estamos en desarrollo, no fue una dinámica nada sencilla, además es superpuesta con varias dinámicas, con mucha gente además. Habláis en el taller de Sábado. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. que tú puedes plantear un esqueleto igual que ese y que es un desastre total, ¿vale? O sea, yo creo que ahí habíamos llegado a un punto también quizá intuitivamente de madurez de decir, bueno, ahora es el momento de correr, ¿vale? Entonces nos ponemos una serie de palabras juntas y luego nos las traemos aquí y las agrupamos y el debate de más que surgía a la hora de agruparlas, yo creo que fue muy rico. Y luego el tema de, como dice Belén, de sentarse en la mesita cuatro o cinco y además ligarlo con la experiencia, o sea, ligar esos conceptos con cuestiones de experiencia educativa. Es cierto, en ese sentido de ser sencilla. A mí me parecía, al final, la dinámica al final, cuando lo pusimos todos en la pizarra y hacíamos grupos, me parecía muy pesado y muy traído al vuelo. ¿Sí, el qué? El final, cuando pretendíamos hacer grupos de palabras y de conceptos, o sea, ya nosotros habíamos empezado cogiendo palabras. Luego dentro de cada uno del grupo habíamos hecho subgrupos de las palabras. Yo también lo vi, lo vi un poco... Cada grupo tuvimos que salir ahí y poner otra vez todas las palabras y hacer otro grupo distintos de palabras que nos sugería a todos. Y a ese final, el final de todo, a mí particularmente, resultó muy pesado. O sea, el final antes de aceptar los ingleses de grupos, títulos. Claro, luego hubo final. O sea, el final de la primera carta. A mí más forzado que pesado. O sea, pesado no tanto, pero como que era más confuso, se confundía la estructura del taller, el sentido de la actividad, ¿para qué he venido? Yo estaba como, claro, ¿vienes? He contestado unas preguntas, que no llegan, pero las he contestado, ¿no? Entonces dices, vale, ya hay algo previo, ¿no? Yo he venido respondiéndome algo que me ha hecho pensar. Bien. Pero no sé lo que va a pasar. Entonces, vengo un poco de espectador. O sea, vengo un poco con... A ver qué me piden. Pero si está bien. Sí, sí, sí. Bien, bien, sí. Yo hasta ahí todo bien. Lo de las palabras sacadas de las preguntas, de las respuestas nuestras. Eso me pareció bien. Ahí yo dije, bueno, vale. O sea, el punto de partida... Ya estoy conectando lo que he hecho hasta ahora con lo que me encuentro aquí. Luego, bien. Porque a partir de aquí empiezo yo a construir un sentido de la actividad mía. Mía y a ver qué pasa. Lo de ponerlo ahí, bien. Pero luego ya el momento que compartimos aquí, yo vi un debate que pudo haber sido muy rico. Y lo fue en algún sentido, pero no... Yo veía como un pelín... Se creó como una situación de agobio de... Y hay un poco sudando todos de no... O sea, sí, las categorías estuvieron, a mi parecer, forzadas. Es decir, el objetivo es hacer categorías de conceptos y fuimos a hacerlas, pero en realidad yo creo que no estaban saliendo. No estaban saliendo esos grupos. Yo creo que se hicieron y bueno. Pero bueno, luego se cogieron palabras sueltas y yo en realidad trabajé casi con las palabras que elegí desde el principio. Entonces, el ver lo que pasaba aquí era como... Bien, puedo estar más o menos de acuerdo. Si se puede decir, se dice y se dijo sin problema. Pero no... Sin más, ¿eh? O sea, me pasó que la princesa consiguió un grado de abstracción tal, que era como, puede estar aquí o tal, porque cada uno tiene una película en la cabeza. Como que yo creo que ahí, menos mal que luego estuvo el final, porque ahí de repente las palabras, vale, las ves y dices, evocan. Pero luego ahí, a mí también me pareció que se abstraía tanto, que era un poco como... Sí, como... Sí, yo también en esa parte me resultó un poco difícil también, vitalmente. Por eso yo creo que fue porque pusimos palabras de más, ¿eh? Si hubiésemos tenido cada uno una palabra, ¿no? Yo creo que al final había tantos conceptos tan... Sí. En todo caso, yo creo que fue como el paso a que luego se materializaran los grupos de trabajo. Yo no lo viví para nada negativamente. Vamos. Al contrario, lo que me pareció, ¿no? Y aquí sí que luego lo estuvimos comentando, que creo que se gestionó muy bien una dinámica que había tomado esas dimensiones físicas tan grandes y que había mucha gente. Ahora ya como, ¿no? En tu práctica cuando impantes talleres y tal, que yo creo que se gestionó muy bien el cómo luego se dirigió a los grupos de trabajo, que es algo que además yo sí que rescataría, ¿no? El juntarte en un... bueno, creo que es que el trabajar en grupos de trabajo dentro de talleres donde el grupo es tan grande es algo súper necesario. Pero en todo caso rescato el mapa que se hizo en la pizarra porque también tenía su sentido, ¿no? Y que fuera tan abierto, pues es verdad que, bueno, que puede agobiar, pero que también está bien que se vean como esas posibilidades ahí abiertas y que luego se tomaran fronteras que siempre sabemos que son... Y yo creo que era muy importante, y además eso lo hablamos en la preparación de talleres, era salir de quedarnos todo el rato en la articulación teórica, que era un poco el análisis de los textos, la mayoría de las presiones. Entonces, que cualquiera de estos conceptos podía haber encajado en los cinco bloques según uno lo interpretase, pues seguramente, pero yo creo que agobiarnos por el tema de la interpretación no era el objeto del taller. O sea, el taller lo importante es que esto fuera una buena excusa para agua y yo creo que en esa era dos, no sé cómo lo viste tú, pero en esa dificultad yo creo que también es una buena representación de por qué estamos aquí. Estamos aquí porque esto es una dificultad, porque se materializó ahí como un paso, un proceso para poder trabajar en ese tiempo corto que teníamos. Pues era una… A mí, de verdad, las fotos de Lester me han dado muchísimo que pensar, porque sí que pienso que ahí sí que se estaba en esa dificultad de decir, bueno, ¿y cómo agrupamos? ¿y dónde cortamos? ¿y cómo nos separamos? Todos nos sentimos un poco incómodos porque todos estábamos viendo la foto completa, ¿no? Y nos teníamos que sentar a trabajar centrándonos en un aspecto para no perder también, perdernos en no poder abordar el total y luego compartirlo. O sea, porque sí, yo creo que eso también es importante. Si no hubiéramos hecho el intento de compartir ese proceso más mini que habíamos tenido en las mesas, a mí me hubiera faltado también ver por dónde habían quedado esos otros trozos de la foto que habíamos roto, ¿no? Yo creo que, bueno, esta es una posible estructura de taller y a mí lo que me dan ganas es de más porque creo que también se pueden idear y experimentar otras muchas que nos planteen, espero, muchas más dificultades porque a mí lo que me pone es eso. Yo creo que si las sesiones llevan implícito, que va a haber un ratito de, ala, 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 ¿dónde vamos? O sea, a la tiba. No, lo digo porque muchas veces si te quedas siempre en la estructura que la que tú te sientes seguro, en la que vas a estar siempre controlando, o sea, a lo mejor no se enciende un resorte que si estás en una situación un poco así, pues balaiza, de repente se te enciende la bombilla. Lo digo, profesor lo ves en clase continuamente, cuando fuerzas al alumno, anda, anda, que no los acerco, pues hazlo mal, hazlo mal, anda. Y de repente haciendo, o él creyendo haciendo que lo hace mal, de repente encuentra una vía que hasta ahora no la ve a tocar, ni una tecla que no la ve a tocar, entonces yo creo que esas sesiones sí que deberían tener eso integrado, ¿no? Que hay un rato que va a ver, no sé, pues esto quiere decir, bueno, pues yo lo hago y a ver por eso. Bueno, en el propio planteamiento del taller o de esa propuesta de experimentalidades, uno de los cuestionamientos que además estuvimos hablando fue precisamente toda la cuestión de la no direccionalidad. Entonces, claro, no sé, es decir, que esto es provocado también, ¿sabes? Es una elección que tuvimos que hacer. Si seguimos con estas propuestas de que a lo mejor se pueden hacer talleres así, pues no sé, uno al trimestre, pero que a lo mejor uno en vez de tener esta estructura de un taller, de una actividad que tiene como distintas fases, pues que también haya propuestas ajenas a nuestro control, ¿no? O sea, a mí me gustaría encontrarme en esa situación de no direccionalidad, de no saber lo que va a pasar después, de no tener, digamos… No, pero sin embargo, yo… Bueno, a mí este tema me parece muy, muy interesante, lo de la direccionalidad. Me parece que hay que modelar así un poco ese concepto, ¿no? Claro, es muy interesante, pero es verdad que es el conflicto, el conflicto de siempre. Y yo ese taller, como participante en él, como persona que iba a venir a sorprenderse, yo, claro, lo encontré dirigido, efectivamente. Y, pero, o sea, yo no lo digo como un punto crítica… No, o sea, yo ahí acepto que vosotros os habéis juntado para preparar un taller, nos habéis pedido unas preguntas, las hemos contestado, nosotros… Pues hay dos bandos, voy a poner palabras casi feas, ¿no? Que ni siquiera puedo poner, pero no me parece que ese sea el problema. No, 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 yo creo que hay una cuestión, hay una confusión entre guiar y dirigir, ¿vale? Nosotros hemos, creo que es una propuesta de esqueleto que incluso en cada momento podía tomar distintos puntos de fuga. En cualquier momento aquí podría haber pasado cualquier cosa, ¿verdad? ¿Vale? Pero eso no quiere decir que no haya una guía y que no haya un plan. Y creo que a veces hay esta confusión de que la no direccionalidad, ¿vale? Es el caos, ¿vale? No preparar, no hace nada y que pase lo que pase y que se improvise. No es un happening, ¿vale? No es un happening, no. Entonces, creo que yo sí que reivindico esta cuestión de la guía en el proceso, de las estrategias y de los planes, ¿vale? Pero de una forma que no tiene que ser un proceso dirigido. Es muy importante que lo hayas traído porque creo que esto se confunde… Porque de eso estamos hablando en toda la región. Sí, sí, sí. No, pero a mí es que de verdad me dispara también a otras preocupaciones que seguramente compartimos y tal, ¿no? Porque creo que es muy importante que empecemos como a matizar esta cuestión dentro del ámbito de los aprendizajes, ¿no? Se demanda, evidentemente, en un aula, por ejemplo, direccionalidad. Incluso en los procesos de aprendizaje son dirigidos, el saberismo dirigidos. Y junto con ello está el control y la disciplina. Es decir, que es que luego se va… Entonces, me parece como súper pertinente aclarar este como matiz también de… Pues bueno, de posiciones, ¿no? Donde nos situamos. Súper pertinente. Sí, y yo, bueno, eso es algo que hago siempre, que salgo de las lindes o que salgo de clase o que salgo de cualquier lado. Pero cuestionar también dónde está la conversación en torno a eso, ¿no? Porque está claro que está. Yo creo que está a un nivel muy primario de revisar conceptos, de a ver qué entiendes tú y qué entiendo yo, para que podamos hablar de esto, ¿no? Porque, claro, pues aquí se hablaba con unas palabras, aquí en las lindes. Pero yo, si esto lo trasladas a otra situación educativa, ¿no? En la que yo estoy de alumna, ya lo sabéis. Pero bueno, yo veo que eso también está súper presente, pero está malentendido y tergiversado a un nivel que dices, es lo que demandamos. Estamos demandando direccionalidad. Y encima, con el discurso aparente de querer ir en contra de, pero es que es una locura. Es que si se plantea un examen en la universidad y se reparte el papel, se pone uno a escribir y no hay un minuto de silencio, porque todos son dudas de brevemente te respondemos esto en cuatro o cinco frases o que alguien tome una decisión, no sé. O sea, esto es una infantilización que es que, claro, entonces dices, bueno, pues sí, da igual, si este debate está en las lindes, si está cuando yo estoy haciendo un taller con niños, si está en la universidad, si está cuando yo estoy de educadora, cuando yo estoy de alumna, bueno, es que está. Entonces, eso, igual, a mí que me interrumpas para decir, vamos a matizar, eso me parece que es lo que, donde estamos. Estamos muy al principio todavía, pero creo que es así, siento que es así. Y emocionalmente también lo siento así. Digo, nos tenemos que ir mucho más atrás de lo que pensamos. Aunque, bueno, sí que estamos haciendo todo el esfuerzo y toda, de una forma, yo creo, bastante sistemática de revisión de conceptos y tal, pero para mí no es suficiente. O sea, es una cuestión emocional, personal, ¿no? Para mí incluso no es suficiente. Es decir, creo que aquí se han tocado también aspectos como de cuestiones de políticas afectivas o políticas emocionales a la hora de plantear, bueno, pues un determinado trabajo que supone un diálogo entre las personas que nos acercamos, pero también tiene que ver para mí, sin duda, con la praxis. Para mí no es una revisión meramente conceptual, sino que si luego no está dentro de las propias formas de relación interpersonal y en las propias formas de hablarnos o de dialogar o de conversar y no supone una transformación en lo que yo a veces aquí, pues pienso o me voy pensando, ¿no? Me voy pensando y cambio algo de lo que pensaba, pues entonces tampoco me valdría. Eso tiene que ver con una cuestión también como muy de praxis que yo en la práctica luego experimento y veo y, bueno, pues comentábamos antes de alguna manera lo que traemos aquí, lo que ponemos sobre la mesa también, lo que nos llevamos y lo que luego vuelve transformado. Nuestra necesidad creciente ha sido como intentar, pues eso, cada vez estar más callados y escuchar más, también invitar a tomar, digamos, una toma de decisiones fuera de nuestro ámbito de trabajo más pequeño y ahí venía la propuesta esta que yo hacía de talleres donde no sea una sesión organizada y guiada previamente por un solo sector, sino que haya como distintos grupos de trabajo que trabajen previamente a esa sesión de taller y que propongan microexperiencias al resto, ¿no? Que yo creo que podemos también encontrar otros formatos que aún no hemos experimentado que nos permitan, pues eso, encontrarnos con otras. Yo creo que una estructura estable en el sentido de todo el curso, ¿no? Da eso y es una posibilidad que además habéis, yo creo que eso se ha puesto aquí, ¿eh? Y eso, por eso hablo de que los vídeos son una pequeña parte, de que ha habido cañas después de la mesa esta, de que, pues yo qué sé, de que el taller, por ejemplo, esa situación, esas dimensiones no se ven en el vídeo. Y es importante que se vean porque era como una situación de conflicto que cada uno estaba sintiendo, interpretando de una manera y que luego a la hora de evaluar o de valorar esa experiencia sale ahí como punto raro. Y, bueno, con el vídeo estáis dando la opción a que la gente lo vea, que no participe. Entonces ya eso se ve de otra manera. O sea, bueno, o sea... Y el vídeo no se usa una herramienta externa, también es interna. O sea, es una parte, es un registro documental que nosotros hacemos público, pero es un registro documental que a nosotros ahora es, porque a todos nos sirve para repensar de cada año el curso que viene, qué líneas. O sea, por ejemplo, todo lo que se planteó en el taller, en los pequeños grupos, yo espero que no se quede, que yo sí que es como una crítica que haría al taller, ¿no? Que se volvió a quedar, bueno, todo, todo no se quedó ahí porque, como es permanente, ¿no? Es que eran nosotros que seguimos estando aquí, ¿no? Pero sí que habría que darle como cierta en el futuro, yo creo que cuando nos volvemos a reunir y a trabajar y a crear pequeños grupos, ¿no? Que son pequeños grupos que esas dinámicas, ¿no? Porque quedó, se pudiese luego continuar, ¿no? Podemos continuarlas ya de forma de, bueno, del laboratorio que hay en Bicebelén o en otro ram. De hecho, el otro día una de las cosas que hablábamos era, a lo mejor en septiembre, empezar con taller, no empezar con sesión de lectura, ni empezar con taller, un poco para retomar, digamos, el pulso activo y experiencial que parece que ha tenido así como más, no sé, nos ha empoderado más que otras sesiones. Y por otro lado, por esa otra línea de propuestas que no sé si ya es momento de meterse porque en realidad los puntos, yo creo, previos los hemos ido tocando. Pero sí que hay uno que dice en relación al blog, ¿no? Y a cómo intentar convertir, ¿no? El blog en una herramienta 2.0. O sea, nos queda en el área de lo que sería importante hablar del futuro. Sí, vamos a hablar. Entonces, yo creo que lo del blog está claro, tiene que ser una herramienta mucho más abierta y ya, vamos, que esto ya es algo de sesiones anteriores. Sí, luego teníamos aquí dos puntos últimos que eran más de autocrítica que otra cosa que era el archivo que dijimos que íbamos a hacer. Es verdad que al blog hemos subido algunas referencias, pero nuestra sensación actual es que no es que no queramos seguir y que no nos parezca importante. Yo creo que sí que no hay que olvidar esa línea, pero también hacerlo de una manera mucho más viva. Es decir, que si queremos hacer ese archivo, que se haga también a partir de una serie de propuestas aquí. Pues igual que podemos hacer presentaciones de proyectos y sistematizarlas un poco, ¿no? Como la sesión que hubo de presentación de proyectos, pues también se puede hacer alguna sesión de presentación de referencias de gente que está trabajando y que nos interesa o materiales que utilizamos y que nos interesan. Y en vez de colgarlo en el blog, hacer presentaciones que podamos discutir también. Porque un poco la sensación que tenemos es que estos recursos virtuales están muy bien como un lugar donde almacenas, pero para que realmente se llegue a hacer uso, primero tenemos que poner en vida. Y para eso valen más las sesiones de aquí que un archivo colgado. Es que cuantos archivos hay, o sea, que no tengo ningún problema en recurrir a algún recurso que esté en Internet, o sea, aunque no tenga yo mi propio archivo. O sea, yo ya me deshago de los apuntes y de mis cosas con una facilidad y es que está todo ahí. Sí, lo que pasa es que yo creo que pensando en terceros, yo la idea del archivo no la detectaría, y del archivo ahí, en Internet, lo que pasa es que una vez más, yo lo pondría más en un tono de yo he usado esto y me ha servido de esta manera, y otro del propio grupo o alguien de fuera, un tercero pregunta, ¿y cómo lo has usado? O sea, ese tipo de... Lo que pasa es que para eso tenemos que tener ya una dinámica muy fluida para que no se hagan muertos, o sea, para que no se hagan un blog de referencias artistas. Pero aunque eso lo hagamos ahí también, yo sigo pensando que igual que no es lo mismo colgar el PDF del texto de adorno y que luego se hagan comentarios, no es lo mismo va a tener aquí la sesión. Y yo sigo pensando que si queremos hacer que ese archivo de verdad nos sirva de una manera equivalente como nos han podido servir otras cosas que hemos trabajado juntos, hay que hacerlo a partir del compartirlo en presencia. O sea, esa parte de presencia y de debate hay aspectos que se pueden trabajar online y hay otros que yo creo que no. Y hay un furor del archivismo, pero tampoco hay archivos tan guays. Claro, claro. Eso también convenga más que hay como un furor archivístico, pero no hay que tener una cultura. Es decir, el tema es que tú sabes lo que buscas, pero hay mucha gente que no sabe lo que buscas. No, no, y me pierdo, efectivamente, claro. Y pasa un poco lo mismo que dices con lo del tema de cómo se comunica vía Internet con los archivos. Hay ahora miles de archivos, pero luego rascas y están organizadas en tormentos es bastante cuestionable. Claro, claro. Y sobre todo una cuestión porque quién es y quién construye el archivo. Vemos otra vez a la cuestión de la direccionalidad. A mí me parece mucho más abierto, como mucho más rico que realmente las decisiones de cómo construirlo se compartan y se hagan en común que realmente alguien dé un archivo cerrado y diga que hay que usarlo, lo jerarquice y priorice cuál es la secuencialidad de ese archivo. Yo insisto, creo que efectivamente comparto esta cuestión de que es una especie como de furor archivístico, a raíz también de toda la emergencia de los procesos de digitalización de la cultura. Pero para mí hay una cosa muy distinta a lo que sucede con los archivos entre archivar información y producir conocimiento. Hay mucho archivo, pero no hay producción de conocimiento. Hay construcción de archivo como base de datos y como elemento informativo, pero la información no podemos confundirla con la producción de conocimiento. Y hoy día ese furor lo que está produciendo es una especie como de maralla de confusión bastante obvia, pero bueno, parece que no es obvia. Yo lo que siento es que estamos en una introducción. No lo digo súper positivo, creo que nos hemos juntado, yo creo que es una cosa de mucha envergadura la educación. Cualquiera que trabaje en ello lo sabe que es. Entonces, para mí el archivo no puede ser un almacenamiento sino que la palabra construcción es algo que vamos a construir que no sabemos qué es. Entonces yo prefiero darme un tiempo y a lo mejor, y lo digo muy sencillo, que a lo mejor el archivo surge el tercer año que nos reunamos, pero me va a dar igual porque nos lo vamos a inventar y va a surgir de aquí y eso es lo que va a hacer que ese archivo sea valuable porque si es verdad que ahora mismo picas en Google y más o menos para pillar más o menos el herido de algo, información tienes. Pero claro, yo creo que eso aquí ya, no sé, estamos buscando otra cosa. Entonces, yo lo del tema, creo que, claro, cuando uno empieza un proyecto y dice, hacemos esto, hacemos lo otro, hacemos lo otro, pero cuando te metes te das cuenta que el tiempo te va marcando pautas porque además, sobre todo cuando estamos hablando de creatividad, cuando estamos hablando de querer buscar otras formas, otras nuevas, hace falta tiempo de proceso, de experiencia y para eso yo creo que nos hace falta un poquito más de eso, de lo que estábamos hablando antes, de meternos en situaciones en las que de repente no y que de ahí surjan lo que estamos buscando que yo creo que todos más o menos estamos en la misma sintonía, pero claro, como no está, pues hay que inventárselo, pues hay que hacer el trabajo ese, ese camino que... De hecho, para nosotros este eje en el esquema que teníamos hoy no era archivo, era archivo e investigación, ¿no? Sí, es más investigación. Luego, muy cortito, en esa misma línea también teníamos un punto de... Y el arte, ¿no? Porque al final se nos ha quedado digamos como muy fuera muchas veces de los debates o tal y bueno, ahí está, de deberes como el archivo. O sea, es simplemente que no se nos olvide que había ahí cosas que habíamos pensado que estaría bien que estuvieran y que bueno, que nosotros las seguimos teniendo presentes independientemente de si hemos alcanzado a todo este año o no. Yo quería comentar también que es que la información como no la vivamos un poco, o sea, no nos va a servir. O sea, encontramos de todo en internet que nos es ajeno. Este archivo nos servirá si lo practicamos, lo hablamos y... no tiene nada que ver entre leerte un texto y vale, qué bonito que chiqui, que listo Ranseri, que es muy listo, que de repente todo lo que surge a raíz de un montón de gente leyéndose eso, hablándolo, o sea, es que es evidente que ahí es donde está el... porque vuelvo a traer lo mismo, marcas en Google, te sale una lista de ilusos, te la lees, te la lees en tu casa y de cara al año que viene propuestas... propuestas... No sé, porque a lo mejor sí que hay algo que ya se os haya ocurrido y que digáis, pues a mí me ha faltado clarísimamente esto. O se puede pensar a partir de ahora para las próximas semanas, tal vez, a lo mejor, lo digo que así como de golpe en el momento, a través... a través de un email... A lo mejor alguien lo tiene ya... Que la haya pensado ya, no sé. O lo has sentido, de que tiene necesidad, bueno, ya han sabido muchas cosas a la hora de la sesión. Pues pasamos a hablar de algunas de las que tenemos nosotros, ¿no? O sea, algunas cosas ya han ido saliendo mientras las debatíamos. A nosotros, una de las cosas que sí que hemos hablado que nos apetecía lanzar y ver qué posibilidad de feedback podía haber era, bueno, pues utilizar el tiempo que no estamos aquí de alguna manera para seguir trabajando juntos. y lo explico. La propuesta que no sabemos hasta qué punto puede haber ahí también posibilidades o no. Pero una de las cosas que se nos ocurría es a partir de de la serie de ejes que pueden ser un poco forzados, como ya hemos hablado, o pueden ser otros y podemos a lo mejor partir en el taller de septiembre de trabajar en encontrarlos, ¿no? O en poner en común qué hemos ido pensando. Pero sí, de alguna manera, de lo que ya hemos compartido y de las cosas que parece que surgen como problemáticas fuertes y que nos preocupan, pues como la direccionalidad o la autoridad o, bueno, muchas de las cosas que salieron en el taller, cómo podíamos a lo mejor tener, agarrarnos a uno de esas problemáticas y plantear lo que vayamos a desarrollar en el ámbito educativo nuestro particular durante el curso siguiente, replantearlo metodológicamente sobre o atravesado por ese eje. Y entonces, bueno, la propuesta es intentar también hacer a partir de ahí una serie de planos, cuadernillos, los vamos a llamar, ¿no? Sí. Lo queríamos proponer hoy por pensar que el verano, por ejemplo, puede ser un tiempo previo al diseño de esa aplicación práctica, experiencial, de lo que nos estamos cuestionando para empezar a pensar cómo, ¿no? Si yo decido que voy a ver cómo repensando la idea de autoridad voy a modificar mis prácticas para el año que viene, pues empezar a pensar este verano qué implicaciones va a tener eso en mi forma de entrar el primer día, etcétera, etcétera, ¿no? Hacer una especie de cuadernillo de proyecto. Pues como un cuaderno de campo, ¿no? Sí, un cuaderno de campo. Como un trabajo de campo en el que haces en torno a tu práctica, ¿no? En torno a un tema o a un eje de trabajo que se trabajaría en pequeños grupos de trabajo, ¿no? Primero previo, luego otro individual también durante y luego hacer sesiones de puesta en común, ¿no? Esa era un poco... Y que también de esas sesiones de puesta en común pudiera haber cuadernillo, ¿no? Pudiera haber una especie de suma sobre todo de qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no nos ha funcionado, por qué... O sea, llevar un poco del debate a una práctica de laboratorio no de aquí, sino también de allí donde estemos, ¿no? Y luego trabajar cómo nos ha funcionado. Eso a mí me parece además de verdad muy rico que sea desde distintos ámbitos. Yo creo que una una de las cosas que funcionó fenomenal el día de la presentación de los proyectos fue pues que aprendimos mucho de los que estamos en educación formal de los que no. Yo creo que eso de todas las líneas van por eso y es algo que digo por ahí a mí escuchar a la gente secundaria o sea, verme rota en mil educadores más, ¿no? Sí, sí, no cabe duda. Eso a mí me parece y que pasa pocas veces. Yo en la facultad eso, cuando tengo asignaturas con estudiantes de pedagogía, de magisterio, los de social, juntos, en una optativa digo, jo, es que es otra cosa. Es que escuchas un comentario y lo estás escuchando desde otro y dices, claro, es que ¿por qué no? Estudiamos así. Pero claro, y eso ha pasado aquí, ¿eh? yo me parece que eso que propones lo veo como ya o proponéis, lo veo como ya ahí. No, no sé, yo he registrado así un poco este tipo de experiencias de gente de educación formal, por ejemplo, sobre todo, ¿eh? Igual me estoy un poco... Yo te voy a ponerlo en práctica, es decir, para hacer un buen trabajo imagínate, sobre imaginarios, ¿no? una de las que salía en el taller. Y entonces, claro, ¿cómo vas a trabajar tú el fomentarnos los imaginares desde la educación en un seo, desde la educación formal, desde la educación con adultos, o sea, y hacer algo, o sea, realmente compartir una experiencia en el proceso y en los resultados y en lo que funcione y en lo que no. O sea, un poco la propuesta es eso, es meternos un poco en faena, es comprometernos, ¿verdad? decir, bueno, ya me voy a pasar las lindas y me las voy a llevar a los curros. ¿Y qué pasa si no tenemos ese curro? Pero si tienes, o sea, tú ahora mismo ves, claro, hay temas que para ti serían más complicados, pero la autoridad lo tiene más fácil. Pero lo tendré, es que yo... No, pero quiero decir, o sea, es que yo... No, ¿tú lo imaginas? Ha sido un tema que a veces te expulsa de la conversación y dices, yo voy a recurrir a mi pasado, introduzco la experiencia, sí, pero claro, obviamente estoy aquí en la teoría y en la práctica del pasado, que ya no... Pero a lo mejor a mí sí me... Pero vamos a poner una hipótesis, ¿no? De que tú en septiembre no tienes esa... No tienes ese... No quiero ver tanto la agencia en la casa personal. No, no, Sara, pero que tú o cualquier otro, ¿no? Y sin embargo, sí que quiere, sí que ha estado pensando en, no sé, en una actividad que rompiera con la parte que aquí estuvimos además siendo absolutamente duros de la autoridad como disciplina, como direccionalidad, como... Y tú tienes una... Tú quieres hacer una propuesta, pero no tienes con quién. Pues a lo mejor yo te digo, oye, vente a mi instituto y tienes tres sesiones para trabajar con un grupo concreto y yo hago de espectadora de tu propuesta si me dejas, ¿no? O sea, a lo mejor podemos encontrar también otro tipo de formas de colaborar y a mí eso me parece también muy interesante. Para mí y para el otro, ¿entiendes? Sí, a mí también. Se me ocurre, pero que igual que esta, que este problema puedan surgir otros y sin embargo que podamos encontrar... Que no nos frene. Claro, que no nos frene. Pero yo creo que eso también a nosotros se nos ha ocurrido porque va por la... Va, digamos, a dar respuesta a lo que vemos que parece que es lo que más en el fondo nos... Por un lado nos preocupa mucho que es la práctica, ¿no? Porque al final estamos leyendo porque pensamos que es importante repensar estos textos en función de cómo pueden afectar a nuestra práctica, a nuestro entendimiento de nuestra práctica, etcétera. Pero la parte experiencial, la parte de compartir, vamos a hacer un... Vamos a ponernos juntos a hacer desde otro lugar y a compartir a ver qué nos está funcionando y qué no. en vez de dejar como lo que hacemos fuera y que venga solamente aquí como a nivel discursivo vamos a traerlo, vamos a traerlo como un objeto de trabajo colectivo, ¿no? Esa es la propuesta. Es verdad que yo creo que no se puede hacer si no hay un... O sea, se puede hacer a nivel individual pero para compartirlo necesitamos sistematizar un poco la forma de trabajo personal. digo, no sé si estoy explicándome bien. Yo creo que todos o por lo menos todos los que así lo pensan... Yo desde luego sí que he visto que a mí me ha afectado mucho en cuestionarme cosas pero para mí no es lo mismo pensar en bueno, yo me voy a programar este verano todo un curso y voy a modificar y voy a tenerlo planificado en mis prácticas voy a intentar pensar cada pequeña cosa de antemano que luego no voy a tener control sobre lo que pase pero por lo menos sí voy a intentar romper con mecanizaciones partiendo de una de las ideas y luego vamos a ver qué ha funcionado y qué no y si lo hacemos varios yo no sé yo sé qué decir todos es pero si lo hacemos varios y desde distintos ámbitos y tal yo creo que nos podemos encontrar con bueno, pues con un con una experiencia personal y luego con un aprendizaje de todos muy no sé como yo creo que muy radical me parece ahora mismo muy difícil de imaginar ¿no? que puede salir y sin embargo como muy muy atractivo y vamos que yo yo si hay disposición me 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 parece que 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 puede dar mucho a las lindes un una vinculación así creo que por ejemplo que lo que lo hicieramos nosotros cinco y y lo compartiésemos no sería en absoluto para mí lo mismo además ya lo hacemos claro es que además ya lo hacemos sí pero quiero decir que nosotros lo sistematizásemos y lo compartiésemos para mí no sería en absoluto lo mismo que que sea algo mucho pues eso más 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 compartido yo vengo y digo a ver desde la última vez que estuve aquí he echado cuatro clases o he estado en cuatro clases y está intentando hacer esto y esto y esto es lo que he obtenido no pues de repente me he dado cuenta que el mismo problema de autoridad lo resolvía siempre de la misma forma y hasta ahora no me he dado cuenta de eso de que yo siempre cuando tenía el mismo problema o a mí eso me ha pasado que tenía siempre el mismo problema y siempre lo resolvía de la misma forma hasta que un día he decidido hacerlo de otra forma y me ha pasado esto y eso lo compartes y a lo mejor otro que no se ha dado cuenta de eso te escucha eso y dice anda coño pues yo creo que también resuelvo el mismo problema o sea es algo muy de diario de abordo de la práctica de vamos era una forma que se nos ocurría de esto que hablábamos del compartir en grupos nuestra práctica diaria sobre algo o en torno a algo y sobre todo de superar a lo mejor el relato de lo que me resulta difícil si no vamos a superar eso por el compartir una serie de propuestas de estrategias metodológicas para ver que nos ha funcionado y que no pero ya sobre un plan y una guía preelaborada o sea que para eso yo tengo que pasarme yo particularmente yo tengo que pasarme el verano revisando cuestiones y planteando líneas de acción o sea yo por lo menos aunque intuitivamente y de manera práctica lo esté haciendo para poder compartirlo con los demás necesito hacer otro tipo de aproximación al curso ¿entendéis lo que quiero decir? y probablemente eso también es me va a permitir todavía aprender más de mi propia práctica porque me va a sistematizar un trabajo que a lo mejor por la urgencia por la complicación de la vida no sé qué no te preocupas en sistematizar de esa manera con un cuadernillo donde te preocupas de hacer comprensible porque tienes que comunicarlo a otros qué es lo que estás planteando con cada pequeña cosa o con cada pequeña variación metodológica que estás introduciendo entonces yo bueno esta era una de las propuestas luego había otra pero creo que quería decir algo no te digo quería decir algo en la primera decisión en septiembre traer cada uno lo que había un poco planificado en verano para ver cómo cómo lo ponemos en práctica por ejemplo esto puede ser un comienzo de curso o definirlo claro pero es que sí aparte voy a definir esos ejes para crear los grupos ¿no? claro yo creo que hace falta un trabajo aquí en situ tranquilamente ¿sabes? de alguna manera de llegar a esos ejes según los intereses que te acaban sentados a la mesa de generar los grupos y luego ya de hacer digamos plantear esa táctica ¿no? de cómo llevarlo a ¿cuál? sí pero vamos yo a mi persona desde luego lo que pienso hacer cuando me pongas programar en este verano el año que viene en clases es sacar mis o sea mis ejes de las lindex y entonces luego a lo mejor aquí hacemos otra versión de esos ejes pero para que sí pero yo voy a ir avanzando en verano también claro claro que sí que por eso sí que sí dependiendo a esto pues sí efectivamente ya pasamos más a la práctica y es algo que estoy oyendo y yo también que oigo a la gente es que soy muy teórico es que hay mucha teoría entonces vendría mejor pues mucha gente demanda más práctica también eso es bueno pues unas cuantas opiniones que he escuchado y tal pues hablar de eso también y yo en mi opinión es vamos no lo veo como como nada negativo sino yo ahora echando la vista atrás claro todo el año pues veo que que está muy bien y que es muy pertinente ¿no? porque además el tiempo el extenderlo así en el tiempo pues te da tiempo a pensarlo a repensarlo a parar un poco con la vida vorágine que llevamos pues por lo menos en las lindes pues hemos tenido un año de reflexión ¿no? entonces a mí me parece que el tiempo es muy bueno el parar o sea el vernos de mes en mes entonces te da tiempo pues eso a pensarlo y repensarlo y muy necesario claro la teoría también a través de los textos porque los textos y el tiempo te da otra otra dimensión claro para pensar el día a día de cara a los textos también si hay propuestas mandadnos para que podamos leerlas y podamos ¿no? porque nosotros ya tenemos también alguna alguna posibilidad pero no nos queremos cerrar claro yo creo que luego cuando se determinen los ejes también puede que de ahí surjan lecturas ¿no? sí pero si pero si se pueden ir mandando claro y en saludo también aparte de sí, sí han salido a largo de este año que también pues que habían quedado fuera igual volver a esas ideas y sobre todo pues bueno también un poco o sea de esos que se puedan generar inquietud o necesidad como también de compartirlos pues no sé creo que puede ser pues el momento ¿no? sí hombre yo creo que si gusta un texto es porque te entra una necesidad de compartirlo ¿no? que esas cosas son así porque te entra una necesidad de hablarlo porque dices es que este es el texto que yo quiero poner ahí encima ¿no? por eso te gusta pero yo aquí sí que es verdad y a mí pues se me ha normalizado han ocurrido varios no sé si me planteé un poco hasta qué punto entran dentro del proyecto LINDES o de un proyecto así más común o es algo más personal mío de mi biografía ahora ¿sabes? entonces me cuesta me cuesta pero tú mandalo y nosotros también lo podemos ver y pues supongo que eso ¿sabes? sí ¿tú crees? yo no estoy tan de acuerdo fíjate esto es lo que entraba yo cuestionando aquí no sé si creo que recomendaciones y fuentes y bibliografías hay tal colapso que yo no tendería a recomendar más de la cuenta vamos a poner pero tú eres libre de elegir o sea no te lo regalo obligar no va a dar a nadie entiendo que lo dices y que lo dices en el buen sentido claro pero bueno ahí yo esto lo ponía encima de la mesa pero que ya que es una cuestión de hablar frente a la referencia ¿no? y de comunicaros cuál es y si os interesa pues bien y si no bueno pues buen verano si pues vamos a tomar una caña ¿no? pero bueno